Y es que sin ti, me tienes loco perdido Y es que sin ti, me tienes loco perdido Por ti me doy a morir Miedo, solo tengo miedo Miedo de perderte Porque no te tengo Y es que sin ti, yo ya no sé vivir Me tienes loco perdido Por ti me voy a morir Y es que sin ti, yo ya no sé vivir Me tienes loco perdido Por ti me voy a morir Sueño con estar contigo Si no estoy a tu vela Yo pierdo el sentido Sueño que tú me has querido Sufre esta condena Maldito cupido Ella, fiel amiga y compañera La que nubla mi sentido La de los besos de canela Ella, fiel amiga y compañera La que nubla mi sentido La de los besos de canela Y es que sin ti, yo ya no sé vivir Me tienes loco perdido Me tienes loco perdido Por ti me voy a morir Y es que sin ti, yo ya no sé vivir Me tienes loco perdido Por ti me voy a morir Yo paso la noche en vela Recordando tu amor Anhelando tu aroma Se quedó en mi habitación Frío, solo siento frío Ni la manta ropa Ni la manta ropa No este corazón Arrecio Frío, solo siento frío Ni la manta ropa No este corazón Arrecio Y es que sin ti, yo ya no sé vivir Me tienes loco perdido, por ti me voy a morir Y es que sin ti, yo ya no sé vivir Me tienes loco perdido, por ti me voy a morir Me tienes loco perdido